Si has llegado hasta este vídeo es porque se aproximan los carnavales y te gustaría saber si es posible personalizar tu teléfono. Pues bien, bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes cambiar el icono de WhatsApp por una máscara de carnaval. De esta manera, cuando llegue el carnaval de Cádiz o la época del carnaval de Venecia, pues que tengas ese cambio, esa personalización en WhatsApp para sorprender a tus amigos. Bien, antes que nada, te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación, de tal manera que si te pierdes en este vídeo, pues que tengas ese artículo para poder consultar. Bien, ¿qué necesito para poner una máscara de carnavales como icono de WhatsApp? Pues vas a necesitar dos elementos. Lo primero, instalar la aplicación Nova Launcher y lo segundo, descargar un icono de máscara de carnaval para WhatsApp. Luego, es posible que te preguntes qué es Nova Launcher y en qué consiste. Pues digamos que es una aplicación gratuita para Android que nos ofrece la posibilidad de personalizar nuestro smartphone. Gracias a esto, pues podremos cambiar el cajón de la aplicación, añadir fondo de pantalla, cambiar la pantalla de inicio o, como es el caso, sustituir el icono de WhatsApp por una máscara de carnaval. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a descargar un icono de una máscara de carnaval. Para ello, nos iremos directamente a Google y lo que tendremos que poner es lo siguiente. Máscara de carnavales icono y le daremos directamente aquí a imágenes para que nos filtre por imágenes y nos aparezcan pues todos los iconos de máscara de carnaval. Ahora, simplemente, tan solo tendremos que descargar el icono que más nos guste. En mi caso, este me gusta. Así que dejamos el dedo pulsando y le damos a guardar imagen y procederemos a descargarla en nuestra galería. Bien, una vez tengamos el icono de máscara de carnavales para WhatsApp descargado, procederemos a instalar Play Store. Para ello, tendremos que poner en el buscador Nova Launcher. Y aparecerán, pues, dos aplicaciones. Una es de pago, pero nosotros nos iremos hacia la gratuita y procederemos a instalarla. Como veis, pesa bastante poco. Creo que son unos 5 MB o así. ¿Veis? 5 MB con 76. Vamos a esperar a que se instale y ahora le daremos a abrir. Esto es la pantalla de bienvenida y le daremos aquí a validar. Esto lo que va a hacer es cambiar la interfaz. En el caso de que no la cambie, procederemos a darle a Play Store y le daremos a abrir. Y ya, como veis, ha cambiado. Muy importante, es posible que os aparezca aquí justo abajo que queréis elegir. ¿El launcher antiguo de vuestro móvil o el nuevo Nova Launcher? Pues tendréis que darle a Nova Launcher a siempre. Este teléfono es un Samsung y usa una capa de personalización que se llama en Samsung. Y también está la capa de personalización de Xiaomi que se llama MIUI. Pues, en vuestro caso, lo que tenéis que hacer es dejar, como siempre, Nova Launcher. Para que así, siempre, cada vez que reinicie vuestro móvil, se quede con esta interfaz. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ahora, lo que tenemos que hacer es poner un acceso directo de WhatsApp en el escritorio. Y es este acceso directo el que sustituiremos por un icono de una máscara de un carnaval. Así que nada, deslizamos el dedo de abajo hacia arriba, buscamos WhatsApp, lo dejamos con el dedo pulsado y lo dejamos aquí. ¿Vale? Ahora volvemos a dejar pulsado WhatsApp y aparecerá editar. Es posible que os aparezca de manera distinta en vuestro móvil. Tenéis que elegir el icono del lápiz. Y ahora aparecerá el acceso directo. Pues le damos aquí, al icono de WhatsApp. Le damos a aplicaciones y ahora tendremos que seleccionar la galería que más nos guste. Aquí, pues, podéis tener Google Drive, Google Fotos. Ah, mira, que más me gusta es la que viene con los teléfonos Samsung. Le damos aquí. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el icono que previamente no hemos descargado de una imagen de una máscara para WhatsApp. Aquí podremos elegir el tamaño para ajustar el máximo a los bordes. Le damos a hecho. Y este sería todo. Por último, aquí, pues, podremos cambiar lo que sería el rediseño. Elegir una etiqueta de la aplicación. Y le damos a hecho. Y ya está. Este sería nuestro nuevo icono de WhatsApp con forma de máscara de carnaval. ¿Vale? Si le damos aquí, pues, podremos entrar a WhatsApp sin problema. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!